Clamamos de tu presencia, de tu preciosa unción Pedimos tu dulce gracia, ven inúndanos del fuego de tu amor Clamamos de tu presencia, de tu preciosa unción Pedimos tu dulce gracia, ven inúndanos del fuego de tu amor Ven Espíritu Santo a mi vida, ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo, me llenas de tu gracia y amor Clamamos de tu presencia, de tu preciosa unción Pedimos tu dulce gracia, ven inúndanos del fuego de tu amor Ven Espíritu Santo a mi vida, ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo, me llenas de tu gracia y amor Ven Espíritu Santo a mi vida, ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo, me llenas de tu gracia y amor Me tocas, me llenas de tu gracia y amor Ven Espíritu Santo a mi vida, ven y toca todo mi interior Me tocas, me llenas de tu gracia y amor Me tocas, me llenas, me llenas, me sanas Señor Dile sin miedo, ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, me llenas Espíritu de Dios Me llenas, me llenas, me llenas Señor Abre tus labios, clama al Espíritu de Dios Me tocas, me llenas, me sanas Señor Me tocas, me llenas, me llenas Señor Ven Espíritu Santo a mi vida, ven y toca todo mi interior Clama por el Espíritu de Dios Ven, sopla y hazme de nuevo Ven Espíritu, trae llenura espiritual Me llenas de tu gracia y amor Trae llenura espiritual a este momento de oración Espíritu Santo Ven y empieza a llenar los corazones de estos hijos que se conectan hasta ahora de domingo Ven y empieza a tocar sus vidas Ven y empieza a sanar Espíritu Santo Ven Espíritu, abre tus labios Pon tu necesidad en este momento de oración Dile al Espíritu Santo que te llene, que te toque, que te renueve, que te restaure Dile Espíritu Santo, necesito de tu unción en mi Necesito de tu vida en mi, necesito de tu luz en mi, mis caminos están oscuros, trocados, solitarios Háblale, háblale al Espíritu Santo Me sanas, dile, me sanas Clama con fuerza, dile, me tocas Me tocas Me llenas Me llenas Me sanas Señor Me sanas Señor Ven Espíritu Santo a mi vida Ven y toca todo mi interior Ven sopla Ven sopla y hazme de nuevo Ven sopla y hazme de nuevo Me llenas de tu gracia y amor Ven Espíritu Santo a mi vida Ven y toca todo mi interior Ven sopla y hazme de nuevo Me llenas de tu gracia y amor En este último momento de oración te quiero invitar para que repitas con nosotros el canto Me tocas Me tocas Me cuidas Y le vas a decir me abrazas Señor Me llenas Me abrazas Me abrazas Señor Experimenta el amor del Señor en este último momento de oración Dile nuevamente Me tocas Susúrralo Me llenas Me abrazas Señor Cierra tus ojos y cántale con fe Me tocas Me llenas Me abrazas Señor Dile Dile repítelo Dile repítelo repítelo solo voces Me tocas Dile repítelo repítelo Me llenas Dile repítelo repítelo Me abrazas Señor Dile Me tocas Me tocas, me llenas, me abrazas Señor. Piensa en tu necesidad y cántalo nuevamente con fe. Me tocas, me llenas, me abrazas Señor. Me abrazas Señor. Es tu necesidad, es tu problema, es tu cansancio, dile al Señor. Me tocas, me llenas, me abrazas Señor. No tengas miedo, levanta tu voz, dile, dile con fuerza. Háblale tranquilamente al Señor. Me tocas, me llenas, me abrazas Señor. Vas a decirle ahora me salvas Señor, dile, dile con fuerza. Me tocas, me tocas, me llenas ahora Espíritu de Dios. Me llenas, me salvas, dile, me salvas. Me salvas Señor. Gracias Señor. Gracias Señor por este momento de oración. Por este momento en tu presencia. Por el descanso que me das. Gracias. Dile gracias Señor. Gracias por lo que estás haciendo y harás en mi vida hoy. Gracias por lo que estás haciendo y harás en mi familia hoy. Gracias por lo que estás haciendo y harás en mi salud hoy. Gracias por lo que estás haciendo y harás en mi economía hoy. Hermanos, qué alegría poder estar este domingo, día del Señor con ustedes. Qué alegría que juntos podamos expresar en alabanza. Que hay cansancio, que hay dolor, que hay angustia. Pero cuando le alabamos al Señor todo esto desaparece. Por eso dispongámonos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Quiero invitar a los hermanos para que hoy ofrezcamos esta coronilla de la Divina Misericordia muy en la línea de lo que nos habla la Palabra de Dios hoy domingo. La parábola del Sembrador. ¿Sabes? Tal vez todos los que aquí nos reunimos frecuentamos la Eucaristía, los sacramentos. Pero cuando uno escucha esta palabra hoy, de pronto no sé si sentiste lo mismo, un poco de dolor en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque somos muchas veces como esas semillas que han caído en tierra pedregosa. Hemos sido muchas veces imprudentes con nuestra fe. Hemos sido imprudentes con nuestro caminar. Por eso hoy esta primera decena ofrezcámosla para que el Señor ahonde en nosotros esa semilla de la Palabra. Para que el Señor lleve a tierra fértil su Palabra en nuestro corazón. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero En esta segunda decena quiero invitarte para que juntos levantemos la voz y le digamos Señor ya que hoy te pido que esa semilla penetre en mi vida, me cambie, me transforme También te quiero pedir Señor grandemente para que me hagas un herramienta, un instrumento De anuncio contundente de tu palabra Tal vez muchos de los que aquí se conectan En la semana nos han escrito por familiares, amigos Que no han aceptado al Señor Como sufrimos hoy los padres para anunciarle a nuestros hijos la salvación Cuánta rebeldía hay en estos corazones de estos jóvenes en el mundo Pues dile hoy Señor quiero ser un instrumento de amor Quiero ser una voz especial en el mundo para anunciarte Señor quiero ser tu dulzura en este mundo Como decía la primera palabra de hoy Quiero ser como el agua que cae en la nieve que refresca la tierra Para poder que la semilla de fruto Señor haznos instrumentos tiernos en un mundo en caos Señor haznos instrumentos tiernos en una juventud radical Y llena de ideas raras en su cabeza Como no recordar esta tarde a Carlos Acutis Un joven que entregó su vida por ti Señor Señor quiero ser como él un instrumento dócil en tus manos Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero En esta tercera decena Quiero tomar una parte de la palabra de Dios Dice que el sembrado Cayó entre abrojos Que significa que La palabra se escucha Pero que los afanes de la vida Y la seducción de la riqueza Ahogan la palabra No crees que es algo muy actual Nuestros afanes El pensar a toda hora En nuestra plata En lo que podemos conseguir Poseer Nos han alejado tanto del Señor Hemos hecho del dinero Del afán De nuestra profesión Un Dios Y estamos construyendo Templos hace Dios Casas enormes Lujosas Viajes Ey Lo que realmente Importa para cuando Lo que realmente Nos transforma para cuando Por eso deja que el Señor Inunde tu vida Y te traiga paz Que el afán No te arroje A moverte en un sinsentido Que el dinero No te arrebate La riqueza más grande Que tenemos El Señor Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta cuarta decena, hermanitos, esta oración tiene que ser especial y que retumbe también en tu casa. Pongamos a nuestros mandatarios, si hay un lugar donde necesitamos que la semilla caiga de buena raíz, para que pueda dar buen fruto, es en los mandatarios del mundo entero. Hoy, cuando utilizan discursos populistas, cuando utilizan los micrófonos para tener al pueblo en caos, en guerra, divididos, hoy necesitamos la semilla del amor, la semilla de la palabra de Dios, la semilla que da un fruto real, abundante. Señor, toca los corazones de los mandatarios. Toca los corazones de los mandatarios del mundo entero. Recuérdales que el poder que tienen es para que el pueblo camine en la gracia, en la bendición. Toca nuestro presidente Gustavo Petro, ministros, vicepresidenta, todo este gabinete, Señor, que hoy la semilla de tu palabra caiga en ellos. Señor, menciona a tu presidente, menciona a tus ministros. Toca, Señor, a todos estos presidentes que hoy se mueven en el mundo haciendo un lobby pro-aborto, que no les interesa cuidar a su pueblo por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Señor, si hay un lugar donde hoy también necesitamos que tu semilla sea profundizada para que tenga buenas raíces, buen tallo, buenos frutos, buenas ramas, es la iglesia. Hoy tantos hermanos sacerdotes perdidos en las pasiones, en las riquezas, deambulando en este mundo, olvidando su ministerio, su llamado. Hoy tantos sacerdotes cansados y agobiados por el afán y las riquezas del mundo. Pero también tantos sacerdotes buenos, en silencio, sirviendo, amando, cuidando. Ora por tu sacerdote. Yo oro hoy especialmente por esta arquidiócesis de Manizales hermosa, maravillosa. Por Monseñor José Miguel. Por estas enseñanzas que nos da cada ocho días tan importantes. Por los sacerdotes, laicos, comprometidos, religiosos, religiosas. Hoy pongo especialmente al Beato Esteban Maya Pacoreño por su santidad. El Beato Esteban Maya, que tenía un nombre muy hermoso también antes de entrar, de hacer su profesión como religioso. Gabriel se llamaba. Como el ángel Gabriel. Señor, muévete en nuestra iglesia. Muévete, Señor, hoy inunda del fuego, Señor. Inunda del fuego tu iglesia. Toca a tus sacerdotes que anhelen la santidad. Que anhelen predicar con fuego, con amor. Señor, que sepan guiar a su pueblo. Vamos a cantar todos. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación. De nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 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 Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros En ti confío En ti confiamos Señor Por eso hoy disponemos de nuestra vida Como tierra fértil Señor inúndanos Llénanos Y haz que seamos Un árbol de muchos frutos Frutos De los cuales muchas otras personas se verán beneficiados Deja que el Señor toque tu vida Que te llene hoy domingo Que te renueve, que te dé descanso Entrega tus cargas Y toma su yugo Que es fácil y llevadero Y deja que el Señor te guíe Antes de despedirnos Amado Jesús Pongo en tu presencia santa Todas estas familias que ahora escriben Sus necesidades Sus hijos Su salud Tú conoces sus necesidades Tantas personas que nos piden oración a través del whatsapp Del chat de las transmisiones Señor mira estas intenciones Y mueve tu mano Hermanos los amamos mucho Que sea un domingo Muy especial En familia En la alegría de Dios Que el Señor Nos bendiga Nos proteja Y nos guarde En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Los lirios del campo Y las aves del cielo No se preocupan Porque están en mis manos Tener confianza en mí Acá estoy junto a vos Amado que sos Y tus circunstancias Estoy con vos Con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien Yo hago nuevas Todas las cosas Yo vengo A traerte vida Vida en abundancia En abundancia Yo soy el camino La verdad La vida Vida en abundancia En abundancia No dice al hombre Para que esté solo Caminen juntos Como hermanos Sopórtense Sopórtense Mutuamente Aménse 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 Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia.